¡Gracias! ¡Gracias! Llegaste a Hare Krishna, ¿cómo fue? No, parlé francés, no problema. Cuando he visto la prela de Krishna para la primera vez, he visto la conciencia de los devotos de Krishna La primera vez en 1972, hace 36 años, y fue muy fuerte, como podría ser muy interesante, muy fuerte. La primera vez en español, había un deseo, un ideal, un ideal elevado. La primera vez en español, había un ideal elevado. La primera vez en español, había un ideal elevado. Un ideal elevado. Un ideal de apoyar, de compartir las valores espirituales. La primera vez en español, había un ideal elevado. Un ideal de hacer en sorte que la gente, de la suerte, no sufren, no sufren. Y hacerles conocer la voz de dévouement a Dios. Un ideal elevado. La primera vez enojado. De la segunda vez en español. Un ideal elevado. ¿Cómo se va hoy y ahora el movimiento consolidado, consolidado en el movimiento espiritual? Yo diría que el movimiento de la Hare Krishna se busca. El movimiento de la Hare Krishna se consolide. El movimiento de la Hare Krishna se consolide, se elevó más en profundidad. Quizás hay algunas cosas externas que suceden. La construcción de grandes construcciones, de grandes construcciones, de grandes construcciones, de temples, como en los años 70. Las cosas son más en profundidad. Cultura, ¿qué tipo de cultivos? ¿Qué tipo de cultivos? De cultivos, frutas y legumbres, flores también. ¿Tú tienes que pagar algo para vivir aquí? No, en el principio aquí tenemos una, como se dice en español, una regulación. Y cuando personas quieren hacer servicio, cinco o seis horas diario, un servicio para el templo. Por ejemplo, trabajar en la agricultura, trabajar en la tierra o ayudar a la cocina. Hay muchas posibilidades. No hay que pagar, no hay que pagar. Generalmente es la... Generalmente es la... Generalmente es la... ...el servicio... ...y... Hay muchas posibilidades. Si hay personas que quieren quedar aquí durante... ...cuánto tiempo, durante algunos días, sin... 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 Es posible también, pero hay que pagar. ¿Y luego la comida a qué hora? El desayuno a las 9... 9 y 20. Y la una y media... Y la una y media es el... Después del desayuno con... Y la cena... Y la cena... Y la cena... La cena... La cena es... La cena es... Un leche caliente. A las 7, 8 o las 8 de la tarde. Más o menos. ¿Y qué hora se duerme? Depende de las personas, pero generalmente los que viven aquí es... Dormen a las 8 y media de la... A las 8 y media de la tarde. El sol está arriba todavía. El sol está arriba todavía. Pero la gente ya duerme. Ah... Sí. 9 de la tarde. ¿Tú qué hora duermes? Yo... Yo no duermo aquí. Yo... Depende... Depende... Depende de... Al menos los mismos. Un poco más tarde es posible. 10 días. ¿Qué hora de vernos? ¿Qué hora de vernos? Yo no. Yo no. No. Tu me tienes que vernos. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!